Alguien lo tiene que gritar más fuerte, dígalo ya no soy, ya no soy, si ya no soy Yo soy hijo de Dios, vamos grítalo, 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 y ya no soy Eres libre, yo soy hijo de Dios, soy el ser Catuach mi hija, hombre, que ya no Dios ya ves a tu Catuach mi hija, hombre, que ya no Dios ya ves a tu Familia zapeta, toda enfermedad se va de casa Todo temor se va de casa Hay liberación esta noche, alguien lo recibe, alguien lo recibe, alguien lo recibe, alguien lo recibe Y yo soy, yo soy, yo soy, levanta su mano porque toda maldición se va Dios Y yo soy, Dios, Dios, yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Dígalo, yo solo sé Que yo soy su Hijo más Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama